¿Qué es la cultura libre, tecnopolítica y tecnopolítica? Redes, reside en Sao Paulo, en Brasil, aunque todavía mantiene vínculos muy fuertes con lo que pasa en España y, en sus palabras, la República Catalana. Recientemente ha realizado un estudio, una investigación sobre procesos tecnopolíticos en Latinoamérica para Oxfam y, si queréis más información sobre él, tiene una página web que se llama Código Abierto. Laia Forné, a mi derecha, es socióloga especializada en la investigación y acción para la gestión del género y la inclusividad en el ámbito de la planificación y la ordenación urbana. Participa en diferentes movimientos urbanos de la ciudad de Barcelona con los que ha realizado procesos de participación y de intervención urbana y, actualmente, es asesora de la Concejalía de Participación y Territorio del Ayuntamiento de Barcelona. Y, finalmente, Javier de la Cueva, quien acabáis de escuchar, pero para aquellos que han llegado tarde y, a pesar de que a él no le gusta ser presentado, le voy a presentar, es abogado, es doctor en filosofía y estudioso de las relaciones entre el derecho y las tecnologías. Como abogado ha defendido numerosos casos relacionados con la utilización de licencias de propiedad intelectual libre y de diferentes plataformas tecnológicas. Es autor de un gran número de artículos académicos y en prensa y ha publicado un libro, como nos acaba de contar, que se llama Manual del Ciberactivista y, además, comparte sus proyectos tecnológicos, que también los hace, en GitHub. Bueno, entre los tres tenemos que, o tienen que llegar a contarnos, el título de esta mesa. ¿Qué significa este enunciado? Comprendiendo el nuevo poder, la transformación política y el gobierno participativo. Tenemos 30 minutos, aproximadamente, para explorar el significado de este enunciado. ¿Cómo comprende cada uno de ellos el término o la idea de ese nuevo poder? ¿Hay realmente un nuevo poder? Si se ha dado o no se ha dado una transformación política y esta transformación política, ¿hacia dónde iría o si se dará? ¿Cómo se construye un gobierno participativo? ¿Hasta qué punto puede promoverse la participación? Si esta participación tiene que ser más digital, más presencial, etc. Y, al final, dejaremos unos 10 minutos, espero, para que el pueblo, como dice Javier, que sois vosotros, podáis hacer preguntas. Somos nosotros. Bueno. Entonces, empezamos por qué es este nuevo poder. Si existe, si no existe. Decíamos antes, siempre hemos hablado de tres poderes, los tres poderes clásicos de Montesquieu. Después hemos empezado a hablar del cuarto poder, el poder de los medios de comunicación, a que se refería antes Javier. Hay gente que habla de un quinto poder. Unos dicen que este quinto poder es el neoliberalismo. Otros dicen que este quinto poder son las redes sociales y la capacidad de utilizarlas por parte del pueblo. Si os parece, empezamos por Javier. ¿Qué piensas que es este nuevo poder? Ya que tú llevas la carrerilla de la charla que nos acabas de hacer. Bueno, yo lo que creo que ya he anunciado, pero me gustaría saber cuáles son las familias que han dejado de gobernar desde los últimos 40 años. Hoy hace 40 años, del 20 de noviembre del año 75. Y hay dos datos que a mí me parecen muy relevantes. Uno, el IBEX 35, como decía Javier Creus, siguen exactamente los mismos. Segundo, la concentración parcelaria en Andalucía es mayor ahora que durante la Segunda República. Por tanto, ¿estamos hablando de un nuevo poder? ¿Estamos hablando de un nuevo reparto de poder? ¿O realmente el poder siempre lo que hace es ser más cara desde una serie de mensajes que nos permite, pues como en el clásico, vamos a que cambie todo para que no cambie nada, ¿no? O sea, y entonces realmente quizás estemos en eso. Sí que es evidente que existen determinadas situaciones el hecho que Ada Colau sea alcaldesa de Barcelona. Ahora, al pasar por delante de la Policía Municipal, la reflexión es ¿qué tal les estará sentando a estos que antes a quien apaleaban ahora sea su jefa? Entonces, aquí sí que ha existido algún tipo de modificación en cuanto a lo que son las relaciones de poder. Pero lo que son las modificaciones estructurales del poder real, del poder económico, del poder que verdaderamente manda, ¿realmente ha existido modificación? ¿Hay un nuevo poder o lo que queremos hacer con la independencia de Cataluña es cambiar el Banco Santander por la Caixa? Y cambiar Felipe VI por Artur Mas. ¿Dónde estamos? Entonces, estas son preguntas en las que a mí me llegan cuando yo reflexiono sobre el nuevo poder. Y luego, relacionado con la tecnología, no nos olvidemos que siempre la tecnología es absolutamente salvífica. Cuando aparece una nueva tecnología, siempre pensamos que esta tecnología lo que va a hacer es nos va a dotar de transparencia. Hay unas célebres palabras de San Simón que ya tienen del orden de unos 150 años, en los cuales lo que decía San Simón es que con esa nueva modelo de distribución tecnológica que tenemos y que esto va a traer la democracia a todo el pueblo y va a venir muy bien. Se refería al ferrocarril. O sea, todas las palabras que estamos oyendo sobre lo salvífico que es la tecnología, ya lo hemos oído de todas las tecnologías que han aparecido. La radio, la televisión, el telegrama, el telégrafo, perdón, y los ferrocarriles. Entonces, tenemos que hacer una gran reflexión precisamente sobre este tipo de cuestiones, entiendo yo. Yo tengo más preguntas que respuestas. ¿Quieres seguir tú, Bernardo? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, primero yo pienso que a mí cuando se mitifica todo lo nuevo, yo siempre tengo un pero, porque hay viejas formas de hacer cosas, algunas, que me interesan mucho. Es decir, por ser nuevo o ser una innovación, el feudalismo fue una gran innovación política y no por eso significa que tengamos que mitificarlo, o incluso el nazismo y todo el relato y la tecnopolítica, el otro día lo estamos debatiendo, y bueno, pues también nacimos, fue una gran innovación tecnopolítica. Entonces, yo pienso que hay que tener mucho cuidado, ¿no? De mitificar todo lo que es nuevo, nuevo poder, nueva política, porque el mercado, el sistema, se reinventa muy bien, tiene muchas máscaras, y te vende la nueva política como si fuese la salvación de todo. Yo pienso que hay que tener un poco cuidado con eso, y yo pienso que lo que sí que estamos viviendo en todo el planeta, y posiblemente España sea el lugar donde está más el caldo de cultivo de todo lo que está ocurriendo, es un ecosistema de nuevos poderes, contrapoderes, micropoderes, donde hay una ciudadanía, digamos, proactiva, generando procesos autónomos, por un lado, generando un relato polifónico que consigue impactar a los medios. O sea, es más simple ahora, donde hay una ciudadanía activa, proactiva, indignada y mosqueada, como es el caso de España, República Catalana, etcétera, que es bastante más jodido que los medios y el sistema consigan imponer un relato único, ¿no? Es algo como muy poliédrico que desde abajo va minando las bases del consenso top-down, vertical, total, y las cosas se van un poco derrumbando, ¿no? Con muchas acciones micropolíticas, con hackeos jurídicos, con calle, con asambleas, con todo tipo de mecanismos, y yo pienso que por ahí sí que se vive una nueva forma que construye un relato polifónico, nuevas formas de hacer política, y que de alguna manera no tienen tan vetado la llegada a lo que son las estructuras y al poder. Lo que hemos visto en Barcelona en Común, ahora Madrid, sin candidata conocida, 60 días de campaña, sin dinero, consiguen expulsar al PP de Madrid, y claro, ahí llega un poco cómo todo esto, esta ciudadanía conectada, entra a las estructuras y se empiezan a dar hostias contra la pared, ¿no? ¿Cómo conseguimos cambiar? ¿Qué no se puede cambiar? ¿Cómo nos boicotean? No podemos hacer la mitad de lo que pensábamos que se podía hacer. Entonces, bueno, pues sí es verdad que hay una nueva ciudadanía, hay movimientos, y colectivos, y redes, y acciones micropolíticas, y nuevos contrapesos, y contrapoderes, y es muy interesante lo que está ocurriendo, pero ojo, porque, y sobre todo también no, ni mitificar lo nuevo, ni la tecnopolítica, que yo vengo un poco de ahí, me encanta, y tiene un lado muy positivo, que luego podemos ir hablando, pero cuidado que también hay un sistema que está vivísimo y que sobre todo consigue adaptar, apropiarse de las narrativas, de lo colaborativo, de todo, la sociedad colaborativa, los hackers, yo he visto hace poco, hackers, e-commerce, no sé qué foro, digo, su puta madre, hackers, e-commerce, o sea, pero... Entonces, claro, tiene una facilidad espectacular de apropiarse de narrativas, fagocitarlas y venderlas trituradas, el gato pardo de nuevo, nada, o sea, para que nadie cambie, ¿no? Nueva política, ciudadanos, en fin, todo esto que nos están vendiendo. Entonces, bueno, mi punto de partida es un poco ser escéptico en eso, yo soy optimista y entusiástico, pero, hostia, un poco de cuidado, ¿no? Con lo nuevo y con todo esto. Muy bien. Y Laia, ¿qué piensa? ¿Hay un nuevo poder? Bueno, yo creo que el poder es viejo y que casi nunca está de nuestro lado, ¿no? No, un poco enlazando con lo que decía ahora Bernardo, y ya seguramente como medio respondiendo la segunda pregunta también, bueno, yo no hablaría tanto de nuevo poder, sino eso de contrapoderes, ¿no? Y de una revolución social y política, ¿no? Que no es lo mismo, o sea, es decir, no es lo mismo una revolución política en el que hay un asalto a la institución y en el que de repente tienes acceso a un tipo de poder que hasta ahora no tenías, pero que tu capacidad de transformación real a nivel estructural, como decía Javier, pues no es tan real, ¿no? Entonces, el contrapoder o lo que permite una transformación más real es una revolución social, que esto se genera, pues con el contrapoder. Y eso es lo que tiene que, de algún modo, empujar a este cambio institucional que no solo se da en la esfera política arreglada, sino que tiene que superarlo, ¿no? Y tiene que venir desde esta organización social y estos contrapoderes, que tampoco son nuevos, por otro lado, ¿no? Que a lo mejor ahora estamos en un momento en el que la relación de fuerzas en cierto punto cambia, pero que es evidente que sin contrapoder no hay una revolución social posible. Entonces, la conclusión un poco es que no hay nuevo poder, hay contrapoderes y desde la organización social podemos cambiar estos contrapoderes, este poder. Pero para llegar hasta aquí, hemos pasado por un proceso de transformación política. ¿Me miras a mí? No, 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 os miro a todos. Yo creo que para pensar qué ha pasado con esta transformación política, si ha sido fruto de una crisis económica, si ha sido fruto de acciones colectivas, como decía Laia, ¿de qué ha sido fruto? Si es que se ha dado, o igual no se ha dado, igual pensáis que no se ha dado y se va a dar. Pero el que, de los tres, el que me gustaría que empezara ahora contestando esta pregunta es Bernardo, porque Bernardo, como os decía, ha estado haciendo una investigación recientemente en Latinoamérica y pienso que igual nos puedes contar si las conclusiones a las que has llegado desde ahí pueden aplicarse a lo que estamos viviendo aquí, que paralelismos, con qué nos puedes iluminar. Bueno, realmente sí es interesante un poco la visión global. Yo sigo vinculado al proceso 15M y también está un poco circulando desde Occupy, Turquía, Estuve, Grecia, sobre todo América Latina, pero sí que miro un poco todo así como siempre de fuera pero dentro. Y es verdad que hay un momento planetario muy interesante, como disruptivo totalmente desde Primavera a Saraje para acá, sin mitificar, pero que sí que hay primero una ruptura simbólica con el status quo previo de la democracia, socialdemocracia, incluso los tres poderes. O sea, hay una ruptura simbólica muy fuerte en todo el mundo que toca muy de lleno a la democracia representativa, sin acabar de destruirla, por supuesto. Entonces por ahí hay un común evidentemente que en cada lugar es muy diferente, que hay un nuevo imaginario que es potentísimo de las revueltas en red, la democracia en red, la ciudadanía empoderada, que ya se lo han apropiado los gobernantes y tal. Entonces bueno, sí es verdad que hay un momento muy potente. También está bien mirar desde fuera a España porque aquí sí que yo creo que Indignados 15M generó, viene de otros lugares, pero que generó una marea ciudadana potentísima y muy autónoma y ahora está en el dentro-fuera del poder. En América Latina es un poco contraflujo porque yo me he pasado media vida allá, yendo y viniendo, viviendo en muchos lugares. La llegada de los gobiernos progresistas de izquierda, toda la ola del Foro Social Mundial, que yo un poco la vi con entusiasmo, generó unas políticas públicas, clasicotas, porque venían de un agujero neoliberal, doctrinal shock, dictaduras muy jodidas. Entonces los gobiernos progresistas generaron unas políticas públicas, se les puede criticar algunas cosas, pero en general incluyeron de alguna manera y generaron una mínima dignidad. Cuando llegó incluso Los Indignados y Occupy, 15M Occupy fue lo que más influyó a América Latina en el 2011 global, hubo un relato negacionista de todo el estatus quo, sobre todo las izquierdas, partidos políticos, movimientos de América Latina, de no, aquí no tenemos revueltas en rey, indignados, porque nos va súper de puta madre tener gobiernos progresistas. ¿Qué pasó? Que no es verdad, porque sí que era un nuevo imaginario, una nueva forma de organizarse, de autoorganizarse, viralizar cosas, de generar acciones micropolíticas, toda la ola de indignados, por ejemplo en Paraguay hubo un movimiento de indignados Paraguay que automáticamente enganchó el imaginario de España, lo adaptó a su realidad, de ahí surgió el after face revolucionario, todos los días en frente del Congreso, todos los putos días, un after office, tal cual, eso pasó en Paraguay. Luego los movimientos estudiantiles, que es que de Chile vienen de los pingüinos, desde el año 2006, estaban en la calle a tope, sobre todo en Colombia y en Chile. Entonces, bueno, pues ahí hubo una sinergia con el 15O, yo estaba especialmente vinculado al 15O en varios lugares, donde los estudiantes con sus imaginarios previos de luchas estudiantiles se engancharon a la ola indignada global, hubo un flujo sobre todo de hackers, hacktivistas del mundo, muchos españoles en Colombia, entonces hubo un diálogo, hubo una apropiación desde movimientos estudiantiles con la onda global de indignación. Y luego, pues los dos grandes casos que ha habido de América Latina de tecnopolíticos, uno es México y otro es Brasil, los dos los he vivido y he estudiado bien, y sobre todo Brasil porque vivo allá, pero en México acaba de estar recientemente, y el Yo soy 132, o sea, México es el país distópico que todo el mundo habla del narcoestado, de ta ta ta, Brasil era el país que ya no es utópico, de ah, lula, dilma, la izquierda del poder, ta ta ta, y entonces es muy curioso como en México, teniendo un estado, un antagonismo contra el sistema del estado muy fuerte, Yo soy 132, fue un mecanismo disruptivo, que al mismo tiempo fue una continuidad y una ruptura con el zapatismo, que estaba en cierto sentido desgastado como organización, pero el imaginario zapatista es súper potente, ha sido muy influyente en México, y entonces unos chavales de una universidad tuiteando consiguieron ir a la calle y organizar asambleas en todo México a partir de una visita a un presidente de una universidad que criminalizó a 131 estudiantes y ellos dijeron, Yo soy 132, ¿no? Entonces se viralizó un imaginario colectivo de pertenencia colectiva a una historia. Luego con la historia de los estudiantes, los 43, la desaparición de los 43, generó un ensamblaje de diferentes causas y luchas, con todo el legado zapatista, las huelgas estudiantiles del 99, de la UNAM, derechos humanos, y Yo soy 132, que conectó lo nuevo, todo el legado y las subjetividades previas. Entonces México, yo ahora lo veo como muy potente, con todo, de hecho, bueno, Antón Peña Nieto ahora mismo tiene un 5% de popularidad, con toda la maquinaria, el poder a favor. Entonces México sí que hay una posibilidad mínima de transformación. Ha surgido Wikipolítica, el primer diputado independiente de México, Pedro Kumamoto, que aparte es un tío antineoliberal, que ha ganado el distrito más rico y conservador de Jalisco, con una nueva forma de relato principalmente y de hacer las cosas. El movimiento ciudadano ha conquistado 24 alcaldías en Jalisco. Bueno, México lo veo como, bueno, dentro de lo jodido que está, hay algo. Y Brasil, infelizmente, fue muy potente junio de 2013, como una revuelta, en cierto sentido, similar a lo que fue el 15M, con otras causas, con otro funcionamiento, pero muy potente como innovación política, que fue complicado. Por un lado, la izquierda y el poder negaron, empezaron a llamar a los que están en las calles, son todos de derecha, bueno, un poco 15M estos tipos, la hacen el juego al PP. Y la derecha se intentó apropiar de una manera más fuerte, ¿no? Llegaron los medios. Entonces, bueno, se generó un relato antagonista desde arriba, o sea, cuando se habla mucho de la clau ahora, como la razón populista, la construcción de un pueblo, bueno, un poco todo el relato de Podemos. Pero claro, eso cuando eres oposición, pueblo, y estás contra alguien de arriba, puede llegar a funcionar. Cuando estás arriba y te inventas un antagonismo para dividir a la gente, te explota la bomba en la cara, ¿no? Entonces, ahora mismo en Brasil hay un legado, hay un sistema red, hay un ecosistema generado de asambleas, de movimientos, un nuevo imaginario, sin duda, muy potente, pero hay una lucha macropolítica absurda entre el poder que se dice izquierda, que no lo es, porque es bastante derecha, en estos momentos Dilma, y las calles, y bueno, entonces hay una distopía potentísima, y yo soy bastante pesimista con Brasil, y con las calles, con las redes, con todo lo que ha pasado allá. Entonces, quizás sean los dos casos latinoamericanos que, bueno, pueden resumir un poco, pero bueno, es un continente gigantesco, en cada país es un mundo, Colombia también es muy potente, muy interesante, sobre todo Guatemala y Honduras, donde había una nueva ola de indignados, y ojo, se han apropiado de la pauta anticorrupción, que siempre ha estado en mano de la derecha neoliberal, y Estados Unidos llegaba a salvar a los pobres países corruptos con una doctrina del shock. Entonces, ahora no, son movimientos populares, que junto con Anonymous, se han apropiado esa causa. No, no, somos anticorrupción nosotros, los campesinos, los pobres. Pero bueno, hace un resumen muy grande, sí hay una transformación política, y en América Latina yo veo unos límites clarísimos a todo lo que es tecnopolítica. Tanto el relato, como las estructuras de poder, como los medios, como todo lo que es la estructura del poder, son infinitamente más poderosos que la ciudadanía conecta todavía. Quizá México sea la excepción, pero bueno, he hablado demasiado. No, no, que va, no hablas demasiado. Tú piensas que todavía hay, Javier, todavía no se ha dado el cambio. Yo creo que tenemos un mundo global con problemas globales y con una ciudadanía que todavía está empaquetizada en términos atrasados como son los del Nación-Estado y que corresponden a situaciones de la Ilustración francesa, de la época de la Ilustración. Los problemas globales que tenemos son el problema del agua, el problema de la energía y el problema de la ecología, obviamente. Tenemos un mundo que estamos calentándonos globalmente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son las soluciones que se está dando todo eso? Los modelos actuales de Estado-Nación son herramientas apropiadas para que nosotros, como ciudadanía global, podamos resolver esta problemática. Los acuerdos de Kioto, de compraventa de cuotas, de emisiones, realmente son un sistema que es útil para esta cuestión. Entonces, vamos a ver, este festival se llama WeShare. El compartir lo que implica es la creación y la potenciación de un tercer elemento que es el procomún, el elemento común. Y quizás el gran reto es cómo lo que nosotros podemos hacer es empezar a ganar dinero utilizando el procomún, porque si no se empieza a ganar dinero mediante el procomún, lo que estamos siempre es compitiendo en desventaja. ¿Cómo empezar a ganar dinero, por tanto, utilizando un tercer género que es el del procomún? Toda institución, toda organización, tiene actualmente que tener en cuenta tres parcelas informacionales. Herbert Simon, en 1950, lo que dijo es que las organizaciones son gestores de información. Entra información, se transforma en información y sale información. Entonces, en esta información, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una información de tipo público, hay una información de tipo privado, de la cual tendré mis secretos industriales o mis no secretos industriales, y hay una información del procomún. Un ejemplo del procomún, OpenStreetMaps. Otro ejemplo del procomún, los protocolos de Internet. Los protocolos de Internet son la mayor riqueza que se ha producido utilizando propiedad intelectual libre de los últimos años. En definitiva, es el mecanismo de generar ciencia. Entonces, claro, lo que nosotros, por tanto, lo que tenemos es el gran reto de cómo producir un conocimiento suficiente como para alterar la situación en la que estamos. Y como dice mi maestro Antonio Alonso, que fue mi director de tesis, decía, actualmente existen investigaciones en la inmortalidad del hombre. Vamos a quitar este órgano de aquí, el hígado, vamos a poner este otro, vamos a prolongar la vida con esto, vamos a hacer las células madre. Dice, pero sin embargo, todo el mundo está investigando sobre cómo podemos lograr la inmortalidad del hombre, pero nadie está investigando cómo cargarse el capitalismo que está existiendo actualmente. Entonces, claro, a mí me parece un gran reto el hecho de decir, podemos modificar el sistema económico actual que tenemos llevándolo hacia, uno, evitar el tema de la degradación medioambiental, porque al final nos vamos, perdónenme ustedes, nos vamos a la mierda, perdónenme la expresión, pero es que esto es así. O sea, ¿para qué queremos un determinado mundo si lo que vamos a estar es absolutamente narcotizados por un CO2 que lo que vamos a hacer es crearnos cánceres a todo el mundo o problemas de piel? Por ejemplo, eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, el hecho de, es absolutamente imposible competir contra un sistema económico en el cual la maximización del beneficio nos inunda a todos por igual. Entonces, ¿podemos nosotros alterar esa maximización del beneficio logrando una modificación de nuestras pautas de comportamiento? Porque al final la revolución tiene que empezar por nosotros mismos. Y cuando hablamos de revolución, ahí me gustan mucho las palabras de Jacques Barzun. Para que exista verdaderamente una revolución, lo que tiene que existir es, en primer lugar, un cambio de la propiedad relevante. En este caso, se está hablando de los datos como petróleo, pero yo creo que también ahí hay mucha burbuja. Y en segundo lugar, dice Jacques Barzun, tiene que haber sangre. Sin sangre no hay revolución. O sea, tiene que haber un cambio de la propiedad relevante más quiénes son los propietarios de esa propiedad relevante. Y en segundo lugar, tiene que haber sangre. El resto son revolucioncitas. Entonces, sí que es verdad que nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a plantearnos, uno, el hecho de cómo podemos evitar que las petrolíferas lo que estén haciendo es estén comprando informes académicos para así contarnos que no existe un problema de cambio climático, por ejemplo. Cómo podemos evitar que determinado tipo de investigaciones estén totalmente alteradas en el modelo de los medicamentos, en el mundo de los medicamentos, por ejemplo. Y entonces, el desarrollo de todo ese tipo de cuestiones pasa por un mejor conocimiento. Ese conocimiento es, al final, lo que nos empodera. No nos empoderan las herramientas, nos empoderan los libros, caramba. Si es que la tecnología más importante y más relevante todavía no se ha inventado. No se ha inventado nada superior a lo que es el libro como concepto. Es más, la web no deja de ser una especie como de imitación del modelo del libro. Lo que pasa es que conectado entre sí, pero el libro, te coges las referencias bibliográficas y es una conexión de bajo nivel. O sea, es como si tú lo que lees es el código fuente del algoritmo de Google, las referencias bibliográficas de los libros. Entonces, de esta manera, lo que nosotros tenemos que empezar es a replantearnos que mucha de la información que nosotros estamos recibiendo y mucho del discurso triunfalista que nosotros estamos oyendo es un discurso que lo que verdaderamente está tapando que nosotros no estemos enfrentados a la cuestión de por qué no existe una energía distribuida, por qué nos han impuesto ahora esta tasa sobre el sol. O sea, que nosotros lo que hacemos es producimos energía eléctrica a través de paneles solares y le tenemos que pagar a las eléctricas. Pero qué locura es esta. O sea, ya no nos están permitiendo la independencia y la distribución tecnológica. ¿Por qué las empresas españolas son de las que más caro tienen que pagar su energía? O sea, la productividad que tanta cacareada nos están diciendo que tenemos que llegar resulta que se logra solamente bajando salarios a los trabajadores, pero luego ese salario que se les baja a los trabajadores se ve ampliamente compensado por, uno, una mayor retribución de los directivos y dos, por un mayor precio de la energía. Pero estamos locos y nos estamos creyendo todo esto. O sea, vamos a ver, ¿podemos empezar a mirar bien? Pero para cambiar esto hay que cambiar primero la narrativa, como decía Bernardo. Total, claro, es que es absolutamente, es que es empezar a pensar. Totalmente. Y entonces, claro, el problema que tenemos es que nos hacen pensar a corto. Es que, claro, tenemos que pagar la factura a final de mes. Pero ¿cómo vamos a pasar? Laia seguro que no tiene tiempo ni para ocio con los amigos. ¿Por qué? Porque es que está, pero es que todo el mundo, ¿quién no está hasta arriba? O sea, el bien más escaso que tenemos es el tiempo. Y es el más rico. Y no podemos hacer otra cosa, pero tenemos que estar trabajando todo el día. Venir aquí un día es un lujo. O sea, lo tenemos que quitar de otras cosas, porque no llegamos. Entonces, uno, te quitan el tiempo y dos, te quitan la visión espacial. Siempre estamos pensando en lo pequeñito. ¿Qué es lo que pasa aquí en Cataluña? ¿Qué es lo que pasa en mi barrio? ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Y qué pasa en el mundo? O sea, nos quedamos sin aire. Ah, no importa. No, es que, mire usted, la independencia es lo primero. Cuidado, que no estoy en contra de la independencia. No quiero decir nada de eso. Lo que quiero decir es que, ¿en dónde nos están focalizando el pensamiento? Nos lo focalizan a corto y a pequeño. ¿Podemos pensar en grande? Igual estos cambios han empezado a nivel local. En 1775, 1750 con la ilustración. Sí, puede ser, sí. Pero de una forma que han llevado a un cambio de gobierno a nivel local, al menos. Sí, sí. Y efectivamente, o sea, hay muchos cambios. Y afortunadamente hay muchos cambios. Y estoy totalmente de acuerdo con la Aya cuando lo que decía, el análisis que ella hace sobre el poder y el contrapoder. Es que es necesario un contrapoder. Y lo verdaderamente rico es que los ciudadanos ejerzamos el contrapoder. Pero el contrapoder político y el contrapoder como usuarios y como consumidores. Entonces, si nosotros permitiésemos a las empresas hacer lo que ellas quisieran, es que, vamos, ya estamos viendo lo que está pasando con la electricidad. Y ya estamos viendo lo que está pasando con el petróleo. ¿Cuánto tarda la bajada de petróleo en llegar a las gasolineras? Estos son datos. Esto no, ahí, el que quiera diga, uy, qué cosas más raras dice este que está ideológicamente terciado. Pues mire usted, yo creo que no hay mucha ideología entre que de repente baja el barril de petróleo y tardan seis meses en que las gasolineras lo que hagan es lo bajen. Sin embargo, cuando sube el petróleo tardan tres días en subir. Algo pasa. Bueno, entonces, ¿se puede incidir de alguna forma desde los gobiernos locales estos nuevos gobiernos participativos? ¿Tú crees que hay alguna posibilidad? Esperemos que sí, esperemos que sí, pero la institución está pensada para que nada cambie en realidad. Tú entras allí y toda la maquinaria está pensada para que tú te diluyas en la burocracia, en la burocracia, en los procedimientos, en los mecanismos políticos, la oposición. Entonces, realmente, aquí se tiene que jugar a distintos niveles, ¿no? Y tenemos que pensar que el cambio tiene que venir por todos los lados, ¿no? Porque realmente el sistema institucional está pensado eso para que todo siga igual. Para que, en todo caso, puedas, pues sí, ¿no? Pues hacer procesos más participativos, compensar las desigualdades, pero para erradicar realmente las desigualdades necesitas hacer un cambio estructural que evidentemente tiene que darse en distintos niveles. Yo creo que uno de los retos que tenemos en esta nueva institucionalidad es porque muchas veces se ha utilizado la participación o la participación ciudadana como para mediar el conflicto, ¿no? O para diluir el conflicto. Y uno de los retos que tenemos es cómo pasamos de esta participación de mediar el conflicto a una democracia real y desde abajo, ¿no? Que lo que haga es, bueno, pues organizar este conflicto a partir de eso, de reconocer el contrapoder, de acompañar lo que ya se está generando en el territorio y de hacer una alianza también con la población, bueno, pues que no tiene acceso a según qué canales, ¿no? Que se ha visto más excluida y a la vez acceder cuotas de poder a lo que ya está sucediendo, los movimientos organizados, a iniciativas, ¿no?, pues de innovación ciudadana, etcétera, ¿no? Y ser parte de este poder también a la ciudadanía para cogobernar esta ciudad. Y en este sentido, esta semana pasada habéis estado planeando el proceso participativo, si no me equivoco, ¿eh?, de la ciudadanía para elaborar el plan de actuación municipal, el plan de actuación municipal. Y estamos, bueno, desarrollando un proceso que aquí sí que va de la par, ¿no?, que va a tener una pata presencial, pero acompañado en todo momento, ¿no?, con una pata digital, ¿no? Estamos desarrollando un portal digital en el que se pueda, por un lado, participar de forma digital, pero a la vez que sea el reflejo de todo lo que estará sucediendo en la ciudad, que habrá, pues, miles de espacios de, bueno, miles no, pero centenares, sí, espacios de debate, ¿no?, sobre lo que preocupa directamente a la ciudadanía en el territorio. Y va a ser, bueno, yo creo que en este sentido vamos a ver qué es lo que pasa. Va a ser un primer, bueno, una primera puesta en práctica de esto que hemos ido desarrollando, pero que nunca se ha hecho, ¿no?, desde la institución y que sí que tiene la voluntad de empezar a abrir camino a nuevas prácticas y nuevos modelos de participación. Y estos, sobre estos modelos de participación podemos hablar muchísimo. ¿Hay alguna posibilidad de compartirlos con otras ciudades que también puedan estar interesadas en aplicar los procedimientos? O, por ejemplo, en este sentido, Bernardo ha escrito recientemente en septiembre un artículo sobre ciudades rebeldes. No, en este sentido, lo que decía Javier, o sea, no te puedes quedar en tu ciudad, en tu barrio, o sea, estamos en un mundo global y más, a ver, que al final somos gobiernos en minoría, eso no lo olvidemos, necesitas pactar todo el rato para desarrollar la política que realmente quieres llevar a cabo. Y aquí la red de ciudades es básica e imprescindible, porque a veces tienes que ganarte también una hegemonía, un relato, una legitimidad, que eso te la da también estas ciudades en red. Y en este sentido, o sea, estamos ya colaborando con distintas ciudades del Estado y en este sentido también no solo colaborar, sino compartir mecanismos, desde software que se desarrollan en colectivo, en abierto, y que se aprovechan de una ciudad para otra hasta otro tipo de mecanismos y prácticas. ¿Se ha puesto ya en marcha Decide Madrid? No sé si alguien tiene capacidad de... Yo he estado hablando con ellos ahora y creo que hay un punto muy interesante de lo que es el software libre, el ática hacker, repositorios comunes, o sea, el viejo mundo de las familias que rigen este Estado y el mundo, es una ciudad, contrata a Indra, que le vende el mismo producto a 20 ciudades, o un millón a cada una. Entonces, una red de ciudades de código libre, código abierto, tiene un repositorio común, donde Decide Madrid ya está en marcha y lo han puesto muy rápido como Doctrina del Shock, al lado contrario, mira, nos ponemos, nos tiramos al río, y ahí, pues evidentemente, cada ciudad se adapta a su código, habrá cosas que haga Barcelona, que le aproveche Madrid, que aproveche Barcelona. Yo pienso que sí que es un pequeño golpe al sistema, lo que maximiza el bien ciudadano, el software libre, el ática hacker, como compartir código, es algo alucinante en una democracia y están un poco como totalmente descolocados, porque realmente el sistema, aunque sea una empresa pública del Estado, o sea, lógica 1.0, o sea, lógica medieval de vender productos. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa muy potente. Es una forma de romper el sistema por una parte y por la otra para dar una participación directa al ciudadano, sobre lo cual Javier tiene opiniones. Lo que pasa es que no nos olvidemos que todos los que, el último Linux, el último Windows que utilicé fue Windows 98, desde entonces utilizo Linux, a lo mejor a algunos de los que aquí no habían nacido todavía, pero bueno, a lo que voy. No nos olvidemos que Linux, al final, todo el mundo lleva un Linux, o mucha gente lleva un Linux en su bolsillo, que es un Android, pero es que resulta que Google lo que ha hecho ha sido, es el que controla qué aplicaciones son las que tú te puedes poner en tu Android, y Google no nos olvidemos también sus vinculaciones con la NSA, con lo cual al final resulta que todo este tipo de cuestiones que al principio solucionaban una serie de problemas, nos traen unos problemas nuevos, con lo cual nunca jamás podemos dejar de perder el horizonte de la nueva problemática que surge también con estas cuestiones. Otro ejemplo, en el momento del software libre, estaba la distribución de Linux de Andalucía y estaba la distribución de Linux de Extremadura, pero ustedes son idiotas, ¿en qué están pensando? Vamos a ver, si lo que tenemos es un repositorio, de lo que vamos haciendo es mejorando código, como ustedes lo que hacen es un determinado repositorio aquí, entonces cada comunidad autónoma quería tener su repositorio de software libre. Entonces, el reino de Taifas, que se produce en una organización territorial, resulta que también lo estaban replicando en el nivel de los repositorios de código. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que no hemos entendido nada. Entonces, lo que estamos viendo, por tanto, es este nuevo sistema de producir código, o de producir ese pro común, ese bien común de todos, que es el que nosotros nos rige, efectivamente, la narrativa es apropiada, o sea, el mainstream del código es apropiado por Google, que Google funciona bajo Linux, son miles de ordenadores bajo Linux, y entonces, al final, lo que hacen es, precisamente, introducen nueva problemática dentro de estos sistemas de compartir, con lo cual, lo que nosotros tenemos siempre es que vigilar estos tipos de cuestiones. Vamos a ver, y con respecto a que haya una empresa que lo que vaya haciendo es vendiendo un producto determinado a cada uno de los ciudades, a mí no me preocuparía tanto si al final esa empresa, el dinero que obtuviera, lo que hiciera fuera regara a todas las demás partes de donde obtiene el dinero. El problema es que esas empresas sirven para la concentración del dinero en un sitio muy pequeñito. O sea, no es malo que una empresa gane dinero, el problema no es si gana o no gana dinero, el problema es cómo se distribuye luego el reparto de ese dinero, porque si ese dinero lo está ganando mediante la explotación de niños en China o en cualquier país asiático, en India, dándoles 0,5 céntimos a la semana a cada uno de ellos por la labor que están haciendo, entonces, eso sí que me parece reprochable. Entonces, claro, el tema para mí no es que las empresas ganen dinero, el tema es cómo se produce la redistribución de la riqueza, y la redistribución de la riqueza máxima cuando lo que nos estamos hablando es de la exacción de los miles de millones que se hacen continuamente de las arcas públicas. Si las arcas públicas, la exacción se está haciendo en modelos tales como los aeropuestos de Castellón o los modelos como estamos viendo en Madrid, que en la calle 30, que no la M30, se llama calle 30, la sociedad que lo que está haciendo es que se está extrayendo del orden de 150 millones anuales de las arcas públicas madrileñas, pues realmente al final, ¿dónde va a parar ese dinero? No va a los trabajadores de ACS, no nos olvidemos, va evidentemente a la cúpula del poder de ACS. Entonces, no es malo el tema de las transacciones económicas, no es malo ganar dinero, pero el problema no está en ganar dinero, sino en qué hacemos con ese dinero. Porque no nos olvidemos, como decía una persona en una conferencia que asistí, decía, no me puedes, luego el consumidor, no me puedes exigir más dinero que él me das, si no me das dinero, ¿cómo voy a tirar yo de la economía? Exacto. Me están dando indicaciones de que el pueblo tiene preguntas. Al resto del pueblo que estamos sentado aquí. No sé. Yo creo que Javier ha sacado un tema que a mí me interesa mucho, que es la obsolescencia del PIB como indicador. Yo creo que eso merece… O sea, el PIB yo creo que no sirve para nada, no sirve indicador de valor y hay que sustituirlo. Creo que bastante gente es consciente además. Yo no sé si hay algún movimiento. Bueno, ayer, por ejemplo, hubo los que trabajaron sobre los indicadores, balances sociales, etcétera. Es decir, que el PIB hay que suprimirlo como indicador, no sirve para analizar la creación de valor actualmente, particularmente en el caso de economía colaborativa. Y si conoces o se puede trabajar en iniciativa en este sentido. Yo creo que Stiglitz, la obra de Stiglitz es muy indicativa en este sentido. Yo creo que están haciendo grandes preguntas teóricas y de momento yo no creo que haya una solución alternativa. Unesco tiene algunas publicaciones sobre el tema que son bastante interesantes, pero a mí en ese aspecto me gusta bastante el repaso de la obra de Stiglitz que ya va muy encaminada a este tema. Y es evidente que el PIB ya en 1935, creo que en una de las comisiones del Congreso norteamericano, el creador del PIB, ya afirma que el PIB simplemente indica determinado tipo de cuestiones, transacciones. Por ejemplo, en el PIB no está si un país está alfabetizado o no. O sea, un país analfabeto, eso no tiene reflejo en el PIB, pero tampoco lo tiene la lluvia. Si en un país llueve más o llueve menos, tampoco tiene reflejo el PIB. Y tampoco tiene reflejo la implantación de las tecnologías de la Stiglitz, las tecnologías de la información y la comunicación. Un país en donde existe una penetración de las TIC del 99% de las empresas no tiene su reflejo en el PIB y eso sería exactamente igual que un país donde hay una implantación de las TIC en el 50% de las empresas, por ejemplo. Entonces, el PIB, realmente yo creo que para la economía colaborativa no vale, índices de felicidad obviamente menos, pero es muy interesante Unesco y Stiglitz. Hay un libro, en Ecuador hay un intento interesante de revisar todo esto. Hay un libro de René Ramírez, que ha sido secretario de Innovación de Ecuador, que habla de la buena vida, porque allí trabaja en la cosmovisión del buen vivir, que es una cosmovisión quichua, y en estos últimos años se está mezclando con hacktivismo, software libre. Yo he estado trabajando allá con ellos. El libro de la buena vida de René Ramírez habla de bienes relacionales, espacios relacionales, y es un tipo como muy sólido académicamente hablando, y que tiene unos nuevos algoritmos para medir, que es un golpe directo contra el PIB. No está todavía como, aparte del libro teórico, pero René Ramírez y la buena vida a mí me lo recomiendo bastante. Te lo bajas en PDF de internet, y creo que hay un intento legítimo de intentar encontrar medidores a partir de lo relacional y de lo compartido. Yo creo que también hay una referencia. No sé si hay más preguntas. ¿Sí hay? Sí, hola. Yo solo quería aportar dos pequeñas reflexiones. Apuntarme a lo que comentaba Juan, en cuanto a la manera de... Llámame Carlos. ¿Carlos? He visto J y me ha salido Juan. No te preocupes. Cuando hablabas de medir la calidad, la dificultad, la paradoja está en que, yo vengo del entorno sanitario, medimos la calidad, la expectativa de vida en las personas. Cuanto más vives, parece que seamos una sociedad mejor. Es una barbaridad, porque puedes vivir muchos años y todos sabemos que no en todas las etapas de la vida se vive igual. Esa sería una. Y la otra, solo un comentario breve, en lo que hace referencia a lo viejo y lo nuevo. En la línea de... No siempre lo nuevo es mejor que lo viejo. Yo incluso pienso, muchas veces... Es una idea que siempre me ha ido rondando por la cabeza, si no, no estaría por aquí, por estos foros. Que es el hecho de que hay sociedades que actualmente viven en el paleolítico, que ni tan solo las conocemos, están en la selva de Amazonas. Aquellos no entienden ni de economía circular, ni de economía colaborativa, pero en cambio están en absoluto equilibrio con el ecosistema. Es decir, tienen las enfermedades controladas, no necesitan inmensos servicios sanitarios ni sociales. Es evidente que no... que probablemente no podamos... O sea, no sea el objetivo volver allí. Pero a veces pienso que quizás los pobres serán los que heredarán la tierra en este sentido, porque ese corpúsculo humano de sociedad humana probablemente esté mucho más avanzado que nosotros en cuanto a equilibrio. Lo dejo como reflexión, no como afirmación. Y con esta reflexión creo que tenemos que cerrar la mesa. No sabemos si estamos con un nuevo poder o con uno viejo. Los ponentes piensan que tenemos uno viejo. Lo que no sabemos es si queremos ir hacia uno nuevo. Tenemos herramientas para transformar la política y tenemos nuevos gobiernos locales participativos, incipientes. Igual en el tono de las charlas del WeShare depende únicamente del nivel en el que queramos colaborar, que seamos más o menos colaborativos para que este cambio se dé. Muchas gracias a todos los ponentes. Gracias. Gracias.